Amadísimos hermanos y hermanas, hoy el Evangelio de Lucas del capítulo diez del veinticinco a treinta y siete nos presenta a Jesús frente a un doctor de la ley. Los doctores de las leyes sabían muchas reglas y normas, por ende, viven según esas normas, bajo esas circunstancias. Él le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Esa pregunta también tú deberías hacerle al Señor, ¿qué yo tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesús respondió y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué tú ves en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces esto vivirás. A ti también, hermano, si cumple los mandamientos, si ama a Dios sobre todas las cosas y si ama a tu prójimo como a ti mismo, tendrá vida eterna, tendrá tesoro en el reino de los cielos. Pero a veces, nosotros nos hacemos como que no entendemos la palabra de Dios. Entonces, si el doctor de la ley, para justificarse su santidad, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo te digo, ame a tu prójimo, es el padre, ¿y quién es mi prójimo? El prójimo no es solamente el próximo, sino el hermano, el que vive, comparta contigo, el que tú encuentras en la calle, en el hospital, esos son tu prójimo. Entonces, Jesús le presenta la parábola del buen samaritano, que un hombre que bajaba de Jericó, que iba de viaje, y encontró una mujer que se caía en camino, y lo llevó, lo atendió, lo curó, y pagó todo. Y pasaba un levita, no le hice caso, pasaba un sacerdote, no le hice caso. Y este hombre que iba de viaje, se cargó de ella, y lo llevó al médico, y le dijo al doctor de la ley, ¿cuál de esos se portó como prójimo a esta persona que los ladrones habían maltratado? El doctor de la ley respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces, Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo, que tengamos compasión. La figura del buen samaritano nos invita a hacer el bien sin mirar a quién, y así tendremos tesoro para el reino de los cielos. El buen samaritano interpera a cada uno y a cada una a practicar la misericordia que podemos poner en evidencia, en práctica, la compasión, el servicio, la entrega, sin saber de dónde viene, sin saber quién es, solamente con el deseo de servir, de ayudar y colaborar. Tu prójimo es aquel que necesita de ti sin pedírtelo, porque en tu corazón siente compasión. En otro término sería lo que llamamos en la alteridad, ponerte en el lugar del otro. No se trata de que quien te pide, le das, es verdad, también eso es bueno, sino que esta, su cara me dice a mí, me interpela que tengo un compromiso, un compromiso hacia esta persona. Eso ha sido el comportamiento del buen samaritano. Que hoy tú seas ese buen samaritano que ponga en práctica el amor de Dios que se revela en el amor al prójimo. Anda, haz lo mismo y tendrás la vida eterna. Que Dios te bendiga y te dé la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.